Desde diferentes lugares, hoy en esta ocasión era, ahí está, lleno completo, ahí está, era, sí señor, ahí está, por todos lados, la gente levantando las manos, a veces aparece en la pantalla, porque nos está viendo Nueva York, nos está viendo Los Ángeles, nos está viendo San Francisco, nos está viendo, ahí está la tienda, mira también, la tienda, ahí, 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 ahí. Ahí está, la gente, las mandas, se hacen, se hacen notar las mandas, como esa organización de conversación del 24 de abril, Ángeles Metropolitanos, hace, vagoneros, pasilleros, accesos del Metro Línea 1 y Línea 4, festejando el 55 aniversario de los mercados de la Mercedes, Rosa Zapotitla Fierro. Hoy, 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 ahí está la banda de los cóndor maníacos, se discutieron, me cae de madradictos y aferrados, no hombre, ay, 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 ay Por este lado una y una para que no se peleen, la fortaleza cóndor, saludo, diferentes lugares, Toluca, Distrito Federal, Estado de México, chengo de lugares, vamos a bailar, esto, no me vayan a decir que somos anteros o algo así por el estilo, así es la grabación, mira, chécala, chécala. ¿Ya? No aguantaste ni mal. Así es que cuando sientan que algo les sale mal, sientan que les duele la cabeza, el estómago, la garganta, sienten que las viejas ya no les hacen caso, sí señor. Préndanse un pinche puro de esos cuates, o sea chanchotes, a tocar los amores y ponen a la Francis a bailar. ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Para el famosísimo Largo! ¡Escúchala! ¡Súbele! Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura Mejor conocido como el Chese Que vida y tu santísima está, que viva chango Que viva chango, que viva chango Música para la gente grande Que viva chango, que viva chango Virgen venerada y pura Para Laura y Yasmin, Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura Para Sonino Suaque y los hermanos Flores Nosotros ahora son favoritas, llevamos hasta todos Escucha Que viva chango, que viva chango Que viva chango, que viva chango Yo también de corazón Te daré mi murmurio Vamos a bailar toda la banda Ya llegó mi bandota de Ternuquita la Bella Y en nombre de La organización corcho Empezamos su herida Pueblo quieto Para la banda PML de 52 Strip Pitumos de Nueva York Para el Drupis Rosa Para la bella se emociona En nombre de mi nación Santa Bárbara Santa Bárbara Santa Bárbara Para la banda PML de 52 Y en nombre de tu suido Tu sagrada bendición ¿Cómo se llama? ¡H! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! Señor ¡Que yo también de corazón! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Echale Chango! ¡Echale Chango! ¡Y en nombre de mi conjunto! ¡Este saludo de mí! ¡Que viva Chango! 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 Que viva el chango señores Que viva el chango Que viva el chango Cuando sientan que les duele la cabeza Cuando sientan que ya no son felices en el amor Baby back chango Esta se la dedico a Rocky 5 Ya terminó su película ahí Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango señores Que viva el chango Yo también de corazón Te daré mi murmurio Con orgullo y poderío Para que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango La banda borracha de San Pedro El sonido en la que era Para que viva el chango 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 Que viva el chango Y en el nombre de mi conjunto Este son que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango, señores Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Siento a tu copa mi vida Y tus andes y mi espada Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango, señores Subele Sabe arriba, sabe abajo Sabe a cuatro costados Abre el chango Comprense un puro Regálenselo a Rocky V Ya bailó Berta su película Rocky V Que viva el chango, señores Que viva el chango, señores Que viva el chango, señores Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Yo también de corazón Te daré mi murmurio Para Discomóvil Venezuela Donde quieran que se encuentre En nombre de Berencuba Para Beto, Ismaida Y la pequeña Daniela Guadalupe Chango Parte, Edgar Chango De mi macho Para sonidos Que viva el chango, señores En nombre de Berencuba En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Para toda la banda de Tenango del Valle Escúchala Pido tu sagrada bendición Que viva el chango 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 Que viva el chango, señores Que viva el chango Que viva el chango Y Marquito Herrera Viene el corazón Te daré mi murmurio Con orgullo y con orgullo Chango yo te felicito Y en nombre de mi conjunto Este saludo de mi Se llama que viva el chango Chango Pásamelo, eh Chango Que viva el chango Que viva el chango, señores Chango Con alegría y ternura Quiero llevar mi tronco Dedicada para rock y sismo Son sagradas Con pelo bueno y humilde Aza para Nancy de Santa Rosa Chico y López Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Para Giovanni y el cholo De la línea uno Subele, subele Sabe arriba, sabe abajo Sabe a cuatro cortados Que viva el chango, que viva el chango Que viva el chango, que viva el chango Señores Ah, nos saltaba el piano Chulo piano Oye, que salsota Oye, pero que salsota Para toda esa banda que sea aquí En frente de los ojos de sonido Para toda la banda Que viva el chango, que viva el chango Y los guadalupanos Carlos Hilaridos Y Salomón de las Peñas Que viva el chango Para mi canal en sopas La parte del mula De Jalatraco A San Barrezal de la Firmeza Cuantitán México Y la banda revoltosa Chango, el lenguos Y os hay Que chingona rola, eh La verdad, sinceramente Que chingona rola